Este hotel fue uno de los allanados el martes por la policía brasileña en una nueva fase de la operación Lava Jato contra la red de corrupción vinculada al fraude en Petrobras. En este hotel se aloja el expresidente Luis Inacio Lula da Silva, aunque un comunicado de la policía indicó que la operación apunta a la constructora Odebrecht y no hace mención a Lula. Los equipos policiales actuaban en nueve estados, entre ellos Sao Paulo, donde Odebrecht tiene su sede, Río de Janeiro y Brasilia. Las personas buscadas deberán responder por crímenes de corrupción, evasión de divisas, organización criminal y blanqueo de activos, indicó el comunicado. Las investigaciones han provocado casi 100 condenas judiciales, desde directivos de la petrolera hasta los dueños de las mayores constructoras del país.